Música Luego de que fuera inaugurada la agencia del Ministerio Público en Pich, en entrevista, el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, advirtió que quienes delinquen tendrán que pagar las consecuencias de sus actos, aún sean menores de edad. Además, lamentó que algunos medios de comunicación manifiquen los hechos presentados en diversas colonias populares. Tengo absolutamente la idea y la necesidad de que nos aseguremos de que quienes cometan y delincan en este tipo de situaciones paguen las consecuencias de su actuación inadecuada, socialmente hablando. A esto, señaló que instruyó al Secretario de Seguridad Pública para que en determinado momento la pena de estos jóvenes, al haberse detenidos, cumplan también actividades sociales correctivas, como la recoja de basura o el bacheo. Además, advirtió que se tomarán medidas contra los centros expendedores de bebidas alcohólicas que funcionan de manera clandestina en horarios fuera de la ley. El gobierno del estado va a promover una campaña no contra los antros, no contra las cantinas, sino para que el cumplimiento de las obligaciones que todos los negocios o los giros, por ejemplo relacionados con la venta de bebidas alcohólicas, pero también los que actúan clandestinamente, se atengan a las consecuencias de la ley. Para finalizar, el Ejecutivo Estatal descartó solicitar mayores recursos en materia de seguridad para Campeche, lo anterior a pocos días de que en la entidad se celebre la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.